Música Un saludo, buena tarde, bienvenidos a 360 grados lunes, lunes 13, 13 de julio año 2020 iniciando la semana con muchas informaciones tanto sobre la crisis sanitaria como sobre la evolución del nuevo gobierno que en la sombra maneja la estructuración de su gabinete, la designación de los cargos pero también de los contactos con los sectores fácticos del país Buenas tardes Lía Buenas tardes Don Freddy, un cafecito en la tarde del día de hoy, lunes Buen provecho, buen provecho Mucho calor Don Freddy, mucho calor y amigos televidentes En el día de hoy, en el día de hoy, oigan mal lo que le voy a decir las temperaturas pueden subir a 42 y 43 grados ¿Usted está oyendo eso Don Freddy? Sí, sí, sí De 35 a 38 grados en la zona de Monte Cristo, en la línea noroeste el calor va a alcanzar los 35 a 38 grados y a eso usted tiene que sumarle 5 grados de sensación térmica por lo que alcanzaría los 42, 43 grados Celsius En definitiva, es un ambiente caluroso, sin embargo, mire, van a haber aguaceros con tronadas, especialmente allá en la zona noroeste del país Ví, perdóname, el reporte de Yis Uriel, dice que el polvo del Sahara también está entrando Elías Dígame, dígame otra vez Ví el reporte de Yis Uriel que dice que el polvo del Sahara también está entrando La Oficina Nacional de Meteorología, yo no voy a hacer caso a usted Don Freddy Las condiciones del tiempo sobre la República Dominicana muestran que ya la onda tropical se retiró de nuestro territorio, pero se mantiene la vaguada en los niveles medios y altos de la tropósfera sobre la porción occidental de Haití aportando algo de humedad y condición de netabilidad en esos puntos focalizados del noreste la cordillera central y la zona frontera La mayor intensidad y frecuencia de esos aguaceros se van a llevar a cabo hacia la porción noroeste del país especialmente desde esta tarde hasta inicio de la noche En las demás áreas Don Freddy va a prevalecer un patrón metrológico de buen tiempo estamos hablando de cero lluvias de nubes dispersas y ambiente caluroso por otra parte en el transcurso de las horas nocturnas se prevén algunos chubascos hacia el litoral costero caribeño y la porción oriental de la geografía nacional debido al transporte de nubosidad que genera el viento del componente del este mañana la influencia de una masa de aire seca y estable además de la presencia de altas concentraciones Don Freddy de partículas de polvo proveniente del Sahara los mismos van a restringir las condiciones para que se desarrollen actividades de lluvia sobre la gran extensión del país por lo tanto se observará un cielo opaco nubes dispersas y bajas probabilidades de precipitaciones solo podrían ocurrir algunos chubascos y tronadas aisladas hacia provincias de la cordillera central y la zona fronteriza este miércoles durante las horas matutinas habrán condiciones de pocas nubes también y escasas lluvias a nivel nacional sin embargo se espera un ligero aumento de la humedad sobre el territorio dominicano debido al paso de una vaguada en los niveles bajos y medio de la tropósfera esos efectos asociados al ciclo diurno y el viento del este-noreste estarán provocando aguaceros locales tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre las regiones noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza especialmente a final de la tarde y la noche del miércoles se dice la UNAMED que sigue recomendando a toda la población evitar exponerse a la radiación solar por tiempo prolongado desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde además para mitigar el calor provocado por estas altas temperaturas debemos ingerir suficientes líquidos pero, Freddy, preferiblemente agua y vestir ropas ligeras de colores claros porque usted sabe por qué la UNAMED está aclarando que debe ser agua preferiblemente que hay que beber porque la gente confunde esto y la gente lo que dice vamos a beber cerveza porque lo que está recomendando la UNAMED es que vea suficientes líquidos debo decirle que la cerveza no hidrata porque tiene alcohol y el alcohol deshidrata entonces ¿por qué enfáticamente la Oficina Nacional de Meteorología dice ingerir suficientes líquidos preferiblemente agua porque precisamente la cerveza que mucha gente eso le atribuye a los NAMED que eso es lo que le está recomendando dice que no que es preferiblemente agua vestir ropas ligeras de colores claros y el país Don Freddy todavía se mantiene en un déficit publiométrico desde hace varios meses exhorta la UNAMED a adoptar medidas para que se se garanticen el uso racional del agua las temperaturas se alcanzan 33 y 35 grados aquí Don Freddy en la capital en resumen una onda a tropicarse lejos del país va a producir algunos aguaceros citronadas en los puntos aislados del interior del territorio americano las temperaturas continúan calurosas dice un amigo mío que está cayendo candela pura en el cielo la verdad que hace un intenso calor bueno pues te cuento el día que he estado viendo las diferentes opiniones e informaciones en torno a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus que ha impactado terriblemente el país latinoamérica y casi todo el mundo y sobre eso comienzo diciéndote que los informes de ayer y hoy de la organización mundial de la salud son muy pesimistas sobre todo para la región de latinoamérica donde dice que se está desarrollando el epicentro de la enfermedad con mayor intensidad habla de los casos de de Perú de Brasil México Chile y Argentina donde al igual que la república dominicana la contaminación de la muerte van en auge en Estados Unidos aunque se ha incrementado en la Florida y otros tres estados en la ciudad de Nueva York ayer no hubo muertos por primera vez en mucho tiempo pero se mantiene la intensidad del otro lado del mundo en la India con la misma intensidad que está dando aquí en Latinoamérica en la India también y que recomienda la organización mundial de la salud pide la unidad de la humanidad para combatir al unísomo el virus lamenta que Estados Unidos se haya retirado de la organización porque era el principal soporte económico pide al gobierno hacer repetir el protocolo para combatir el coronavirus que es el confinamiento total para los contaminados el mantenimiento de la distancia social y física el uso de la macarilla la higienización insiste sobre eso aquí en el país he oído opiniones como la del doctor José Joaquín Puello Herrera eminente médico científico y la del doctor Alejandro Valle que se expresan con pesimismo de la situación por la que atraviesa el país a partir del coronavirus dice que hay mucha indisciplina en la sociedad Alejandro Valle dice que el pueblo está estresado y José Joaquín Puello dice que con esa indisciplina y ese desorden que se observa en la sociedad la cantidad de contagios y muertos que habrá para el mes de octubre es alarmante y seguimos por ese camino de ahí que muchos sectores están pidiendo al gobierno que declare el estado de emergencia con carácter imperativo y rápido y que si puede hacerlo solo como estamos en medio de un periodo de transición que lo haga y si no puede hacerlo solo o no quiere hacerlo solo que busque el acompañamiento del equipo médico del partido revolucionario moderno que también está trabajando en eso pero de forma separada y es lamentable que nosotros estemos en discusión aquí sobre lo que debe hacerse mientras el virus sigue avanzando contaminando gente y matando personas hoy la electa nueva vicepresidenta de la república sostuvo una reunión con la comisión de transición del PRM y del gobierno y determinaron a iniciar a partir de mañana un inventario de cama y medicamento que es lo que tiene el país que es lo que le falta que es lo que hay que buscar y pienso que esa es una buena iniciativa y ojalá la gente del gobierno no haya soltado el país en banda como me dijiste fuera de rector Elía porque sería eso muy peligroso mire a mí me luce que sí que el gobierno no está no tiene interés actualmente de resolver básicamente la situación a pesar de que el ministro de salud pública estuvo hoy en Santiago otra vez llevando unos ventiladores también dispuso de camas tanto para Santiago como para Santo Domingo pero a mí me luce que este gobierno no tiene interés de controlar la situación y yo le voy a decir una cosa el gobierno no tiene que llamar a un estado de emergencia otra vez no es necesario si toma medidas a través administrativas a través del ministerio de interior y policía yo he insistido en eso desde los inicios si toman medidas de por ejemplo restricción del expendio de bebidas alcohólicas de algunas concentraciones en lugares como por ejemplo pasó este fin de semana en el maleconcito hay una parte del malecón don Freddy que le dicen maleconcito es una parte que van muchos jóvenes eso estaba repleto de gente este fin de semana en unos restaurantes que están cerca de una zona universitaria de la universidad católica de santo domingo la plaza universitaria esa plaza universitaria estaba llena de gente y otros sectores donde ahí parecía que no había ningún tipo en Santiago en el monumento de Santiago que es lo que tiene que hacer no hay que ser represivos incluso tomar medidas primero para que se controle el expendio de bebidas alcohólicas hasta las 4 o las 5 de la tarde que a las 5 o las 7 de la noche ya no haya expendio de bebidas alcohólicas en ninguno de los establecimientos comerciales que cuando haya aglomeración la policía nacional miembros de la fuerza amada vayan a esos sectores y no hay que reprimir a nadie de que vayan para su casa no 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 mantengan la distancia usen mascarilla e ir a esos lugares para concienciar a la población es verdad como me dijo un amigo hoy pero la gente lo sabe que debe mantener la distancia que tienen que usar mascarilla pero ajá la gente entiende que no está pasando nada que eso del COVID-19 que venga o no venga y es un asunto de conciencia nacional porque hay un sector que es verdad que está violando las normas pero hay un sector que está manteniendo totalmente el confinamiento yo soy uno que luego que termino mi trabajo aquí yo me quedo en mi casa y si me reúno con unos amigos me reúno con dos o tres amigos con una mascarilla puesta y a distancia entonces es un asunto de conciencia de tomar conciencia de lo que está pasando creo que no hay tiempo de llamar al congreso nacional una llamar a una emergencia nacional otra vez es un proceso de transición como el que está ocurriendo lo que si es prudente es lo que usted decía con respecto a Raquel Peña que es la vicepresidenta electa del partido revolucionario moderno que decía dijo después de una reunión precisamente de traspaso de gestión de la gestión gubernamental actual a la gestión gubernamental del partido revolucionario moderno en la que dijo que se van a empezar las mesas de trabajo mañana con los encargados del sector salud para conocer la realidad de la capacidad de camas y el inventario de medicamentos en medio de esta pandemia de coronavirus dice que eso le va a permitir atender al pueblo dominicano a partir del 16 de agosto porque esa es otra cosa aquí se le está pidiendo a Luis Abinader y a la comisión de transición que tomen parte de la situación pero el gobierno es de Danilo Medina todavía hasta el 16 de agosto que fue lo que dijo el propio Luis Abinader en el palacio nacional ¿a qué medida usted va a tomar? no, espérense el gobierno es de Danilo Medina hasta el 16 de agosto hasta el 16 de agosto todavía Danilo Medina es presidente de la república y todo lo que está pasando a nivel nacional es responsabilidad del gobierno si quieren asumir o no quieren asumir la responsabilidad de lo que está ocurriendo actualmente el gobierno eso es otra cosa pero esto corresponde al gobierno del presidente Danilo Medina y es el gobierno de Danilo Medina que tiene que tomar las medidas precautorias para que no siga creciendo esta gran cantidad de contagios que está ocurriendo en el país pero le voy a decir otro dato don Freddy ese nivel de contagios que está ocurriendo en el país que estamos especificando oígame esto usted puede decir que eso es la ínfima parte eso es como una tercera parte de lo que está ocurriendo porque la gran cantidad de gente que está contagiado que están en su casa que no han ido al médico y no se han hecho la prueba la gran cantidad de personas que han ido al laboratorio doctor de Filló y se han hecho la prueba y han desistido de ir a buscar los resultados porque se la ponen en Pekín otro laboratorio privado que usted llama ahora mismo a un laboratorio privado y le dice yo quiero hacerme la prueba y le dice pónganse en la lista usted es número 500 cuando usted vaya a ser diagnosticado del COVID-19 ya usted o se murió o ya pasó el COVID-19 entonces es una situación verdaderamente caótica lo que está ocurriendo en el cuanto a lo que tiene que ver con los hospitales es verdad que todavía hay capacidad para lo que pasa es que cada hospital tiene una región específica para atender el COVID-19 un determinado número de camas para el COVID-19 y unidades de cuidado intensivo específicamente para COVID-19 no es que todas las unidades del hospital están ahí para COVID-19 pero sucede entonces que esas unidades de cuidado intensivo están abarrotadas hoy hablamos de 253 casos en cuidados intensivos aparte de la gran cantidad de ocupaciones de camas en los hospitales ¿qué es lo que se ha sugerido desde siempre? desde siempre se ha sugerido que se tomen que se hagan hospitales móviles y o que se utilicen hoteles para precisamente utilizarlo como centro de confinamiento para las personas que tienen COVID-19 la situación es que en la capital la ocupación hospitalaria por COVID-19 está en un 78% y en Santiago un 94% o sea hay 1.142 casos por coronavirus en los 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 esto representa un 78% de ocupación hospitalaria a nivel nacional y un 70.4% a nivel de UCI o sea de unidades de cuidados intensivos entiendo que el gobierno debe asumir su responsabilidad y no soltar en banda así mismo como dice la población dominicana a esta en esta en este periodo de transición porque sigue siendo responsabilidad del gobierno del presidente Danilo Medina lo que ocurra en este periodo de transición nunca el gobierno quiso la colaboración del colegio médico dominicano nunca quiso que otros sectores de la oposición política se sumaran a esta comisión del COVID-19 entonces debe ser responsabilidad del gobierno asumir lo que está ocurriendo en el país por el COVID-19 vámonos a la pausa comercial bueno soltando el tema de la crisis sanitaria asumimos el tema de la política lo que es el ambiente en torno al equipo de Luis Abinader que resultó electo presidente de la república en los pasados comicios del 5 de julio ayer hizo una semana y sobre los pasos que se han dado en dirección a conformar el gobierno que se inicia el 16 de agosto bueno pues así parece que presionado por el entorno Luis Abinader comenzó a en su cuenta de Twitter a dar los nombres de la persona que él había escogido para nombrarlo en los cargos y soltó 5 así de golpe nombró nombró a doña Milagro Ortiz Bos en el departamento de ética pública nombró a Milagro Germán en el departamento de comunicaciones del palacio nacional a Lisandro a Lisandro Macarrulla como ministro de la presidencia también al canciller y Roberto Álvarez Roberto Álvarez entonces eso ha desatado comentarios favorables y adversos como debe ser como es en la política y otras especulaciones en torno a potenciales funcionarios que estarían dado a conocer esta semana según el propio Luis Abinader lo dio a conocer esta mañana ¿qué se dice de doña Milagro Ortiz Bos que es una persona excelente una excelente hoja de servicio ético profesional y una persona dedicada a hacer lo que tiene que hacer y hacerlo bien pero se le retan que su edad podría ser una limitante para un cargo tan exigente como ese en el inicio de un gobierno que quiere poner las cosas en orden con transparente y eliminar la corrupción que Milagro no tiene ya la fuerza su 84 años para leer un informe de 300 páginas sin quedarse dormida ¿qué se dice de Milagro Germán? Milagro Germán dice que es la viva muy dinámica eficiente en su trabajo de la televisión y una persona avispada y que si se rodea de un buen equipo puede hacer el trabajo porque eso no es tan difícil ahora dicen no es periodista y ese ese es un paso en falso que dio Balaguer que dio Abinader y que de paso le saque el pie a Archiva a Luis José Chávez a Félix Reina y otros nueve que estaban apirando ese cargo Elías Yo no me había percatado de Félix Reina me gusta Félix Reina como director entonces dice que esos son los periodistas los que saben manejar ese tipo de cosas del canciller Roberto Álvarez dice que el hombre es un conocedor del mundo diplomático y de las relaciones internacionales y que es muy eficiente y proactivo en el lobby de esa área que puede tener un excelente desempeño en la cancillería donde él ya ha ocupado cargo y ha ocupado cargo en el gobierno en cargo diplomático y protocolo pero sello Jetta que es pro-haitiano y que ha sido un crítico de la ley 168-13 y que eso pudiera dañarle la relación a Luis Abinader con la sociedad civil y con los nacionalistas de Lisandro no dicen nada y solamente dicen que es un hombre cuadrado exigente pero buen buen gerente como se necesita especulaciones para cargos que pudieran darse esta semana Lindbergh Cruz ministro de agricultura vegano general diamorfa ministro de defensa hombre de hipólito de la cerca de la mayor cercanía de de hipólito y para procurador general de la república te voy a poner unos puntitos así ahí para decírtelo después que tú intervenes el presidente electo Luis Abinader acaba de designar a Miguel Seara Hatton como ministro de economía planificación y desarrollo pero buen cargo forma parte de la comisión técnica de transición gubernamental además el presidente electo Luis Abinader dice que Jochi Vicente será el ministro de hacienda y María José Martínez será la viceministra de crédito público estos estas asignaciones han sido puestas en su cuenta de twitter por parte del presidente electo y como usted bien había dicho se trata de la segunda parte viceministro de dice viceministra de crédito público María José Martínez y hay un ministerio de crédito público yo intuyo que es del ministerio de hacienda subsector de crédito público maría José Martínez viceministro de hacienda encargada de crédito público excelente observación entonces y jorge vicente vicente ministro de hacienda tenemos a miguel se ara jato ministro de economía planificación de desarrollo jorge vicente ministro de hacienda y María José Martínez viceministra de hacienda en el área de crédito público pues le decía don Freddy que como usted bien había afirmado está la designación de milagros Ortiz Bosch de Roberto Álvarez de milagros herman de Lisandro Macarrulla y le faltó a alguien don Freddy le faltó Roberto Fulcar que en el día de hoy visitó la sede del ministerio de educación y se pusieron de acuerdo en el proceso de transición dijo Roberto Fulcar al salir de allí que a partir del 16 de agosto la educación en la república dominicana va a cambiar en el proceso de transición usted sabe que hay una comisión encabezada por la viceministra precisamente Raquel Peña está también el presidente del partido revolucionario moderno José Ignacio Paliza Sonia Guzmán está José Vicente Miguel Ceara Darío Castillo y Gloria Reyes que forman parte de la comisión que nos fue cuando fue al Palacio Nacional a visitar al presidente Danilo Medina que ya usted conoce esos detalles hubo hoy una información sobre el asunto de la reunión de Furcar con Caña Mirabá hoy se determinó el año escolar será semipresencial y que se hará un protocolo que comenzó ya el arrazo que contempla el uso obligatorio el uso y entrega de mascarilla obligatorio para los estudiantes todo el tiempo entre otras cosas que se van a adoptar mire don Freddy esta mañana salió una información del gobernador del banco central de que él seguiría en el banco central y que el presidente electo Luis Abinader le había pedido que se quedara uno o dos años más el presidente electo Luis Abinader en el día de hoy esta tarde está designando a José Rijo Presbot como director general de presupuesto y Pedro Silverio como asesor económico del poder ejecutivo y designó a Alejandro Fernández como nuevo superintendente de bancos del país el mandatario electo anunció que le pidió a Héctor Valdés Albizu que continuará en el banco central y este aceptó Abinader había revelado esta mañana que durante el día de hoy realizaría nuevas designaciones de funcionarios que lo acompañaría en su gobierno a partir del próximo 16 de agosto confirmada entonces la información yo había dicho había hablado con una persona dentro del banco central esta persona me había dicho que no estaba seguro de que esto hubiese sucedido pero realmente ante la crisis económica actual dice el presidente electo Luis Abinader consecuencia de la pandemia le ha solicitado al actual gobernador del banco central Héctor Valdés Albizu quien ha aceptado confirmarlo en su posición repite para beneficio de los televidentes los nombres de los nuevos designados esta tarde José Rijo Presbot como director general de presupuesto Pedro Silverio como asesor económico del poder ejecutivo Alejandro Fernández como nuevo superintendente de bancos también anunció que le pidió a Héctor Valdés Albizu que continuará en el banco central y este aceptó esos son los cargos en esta tarde estamos hablando de además de Miguel Seara Hatton como ministro de economía planificación y desarrollo está entonces también ya habíamos anunciado anteriormente a quien más de los Ochi Vicente y María María también como usted dice es viceministra en el área de Hacienda con sede de crédito público entonces adicional a estos que hemos mencionado arriba anunció esta tarde la designación de José Ríos Pesbot como director general de presupuesto a Pedro Silverio como asesor económico del poder ejecutivo el nuevo mandatario sino Alejandro Fernández como nuevo superintendente de bancos el mandatario electo anunció que le pidió Héctor Valdés Alviso que continuará en el banco central y Héctor Valdés Alviso aceptó Viviana Ribeiro será la nueva directora del CIRD según anunció el presidente electo Luisa Binader en su cuenta de red social twitter y hoy siguieron los trabajos de las comisiones de transición designadas por el presidente electo y el gobierno en la sede del palacio nacional donde el equipo del nuevo presidente pidió informaciones sobre el estado en que se encuentran los ministerios e instituciones don Fede yo creo que no va a dar tiempo para la pausa comercial vamos a cumplir con eso vamos a cumplir con una breve pausa comercial venimos con la despedida bueno después que le dimos a nuestro televidente la lista de los mencionados profesionales que serán designados en los cargos el 16 de agosto no tenemos más tiempo que para despedirme el día así es don Freddy muchas informaciones que vamos a compartir con todos ustedes porque será mañana aquí en 360 grados hasta mañana si Dios quiere no 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 Gracias por ver el video.